Bueno, hola, hola, bienvenidos a nuestro canal una vez más, colegas. Bueno, vamos a hacer este hermoso modelito muy fácil de hacer. Y bueno, antes de empezar, ya saben que siempre yo anuncio el hilo, el tipo de hilo que utilizo. Y bueno, el que les recomiendo, ¿no? Pueden usar el hilo que tengan disponible en sus hogares. Yo voy a usar este que es hilo artesanal, porque siempre me preguntan cuál es el hilo que uso, pero si siempre lo digo, entonces por eso nunca respondo a los comentarios. Hilo artesanal, el que uso, lo venden en Colombia, no lo pueden conseguir en otro lugar, porque es así nomás, no lo siento mucho, pero es muy difícil imaginarme cómo lo podrían buscar en otros países. Entonces, este hilo es parecido al hilo mercerizado, así también se busca o así es la composición. Brilla un poquito, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Pueden usar el hilo nylon o pueden usar hilo cristal, que lo venden totalmente en todo el mundo, ¿sí? Solo eso para que no se puedan perder, pues si ya no encuentran el hilo, pues puedan usar hilo cristal. Voy a usar este ganchillo que es número 1.75. Usaremos una perlita de casi 6, 7 centímetros, 7 milímetros, perdón. Y bueno, el ganchito y el arito, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que disfruten de este modelo. Ya saben que es muy importante que nos sigan en TikTok, Víctor Hernández Crochet. Y bueno, que compartan sus opiniones con nosotros, de qué les parece el diseño. Y bueno, compartan el video y nos sigan y nos den like. Siempre, siempre, es muy importante. Vamos a continuar con este tutorial. Bueno, para venir nuestro primer paso, hacemos el nudo o arito mágico, nudo mágico, que vamos a usar como cadena, ¿sí? Yo lo voy a dejar así, ¿sí? De esta forma. Y voy a levantar 5 cadenas. Con el arito serían 6, ¿sí? En 3, 4, 5 y 6 en total, ¿sí? Voy a cerrar este en el primer arito. Y hago un círculo de cadenas. Muy sencillo. Hago una cadena, enlazo y vamos a hacer puntos, medios puntos altos aquí en este conjunto, ¿sí? Vamos a ver si se mira bien. Espero que se esté mirando bien. Que simplemente estoy haciendo el video sin cortes. O sea, para no unirlo. Miren, un medio punto alto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once y doce medios puntos altos. ¿Sí? Miren. Ahí están todos completos. ¿Se pueden contar? Perfecto. Entonces, para contarlos, vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Este sería nuestro primer medio punto alto. Vamos a cerrar la secuencia y hacemos punto deslizado. Perfecto. Vamos a levantar dos cadenas. Una, dos. Enlazamos y hacemos medio punto alto en el mismo punto donde levantamos las cadenas. Perfecto. Enlazamos y hacemos dos medios puntos altos en el siguiente punto. Enlazamos y hacemos dos medios puntos altos en el siguiente punto. Y vamos a hacer dos medios puntos altos en cada punto anterior. Para un total de 24 puntos, incluidas las dos cadenas, ¿no? Muy sencilla. Uno y dos. Voy a adelantarme hasta completar todos mis puntos, ¿ok? Aquí le voy a poner pause y ya regresamos. Bueno, aquí ya completé toda mi vuelta. Miren, hice dos puntos en cada punto anterior. Voy a cerrar la secuencia en la segunda cadena. Una y en esta segunda. Voy a hacer... Un punto deslizado para cerrar la secuencia. Muy sencillo. ¿Sí? Vamos a hacer una cadena extra y vamos a regresarnos en punto cangrejo. Soltamos un poquito. De esta forma. Este es el punto... El primer punto, perdón, que... Toca coger los dos hilos, las dos hebras. Miren. Ahí está ahí. Cogiendo las dos hebras. Y jalo y... Engancho. Muy sencillo. Jalo un poquito mi hilo. Y paso por el siguiente punto anterior. Traigo hebra. Y paso. Muy sencillo. Paso al punto anterior. Miren. Traigo hebra. Y paso. Y vamos a continuar así hasta completar todos los puntos que tenemos. ¿Sí? Y llegar al inicio. Al inicio. ¿Ok? Yo voy a cortar aquí. Y ya regresamos. ¿Ok? Bueno. Aquí ya complete toda mi vuelta. Miren. Están todos los puntos. Este es el inicio. Simplemente voy a soltar mi hebra. Y vamos a voltear nuestro tejido para ingresar en este punto. ¿Sí? Porque este es el punto anterior. Y aquí donde iniciamos. Vamos a traer nuestro hilo. ¿Sí? Ajustamos un poco aquí. Y traemos el hilo. Y vamos a tejer por esta parte. Lo que hago. Hacer una cadena. Vamos a colocar un marcador. ¿Por qué? Así no nos vamos a perder el inicio. ¿Ok? Voy a poner un marcador aquí. Donde vamos a comenzar nuestro tejido. Bueno. Perfecto. Entonces ya hice una cadena. ¿Cierto? Y vamos a regresarnos por cada punto que tenemos aquí. Miren. Los espacios. Aquí. Este es el primero. Y vean los demás aquí. ¿Sí? Cada espacio que tenemos aquí. Es uno. Uno, uno, uno. Todos ellos. Todos esos espacios los vamos a completar. ¿Sí? Vamos a pasar a este primero. Y vamos otra vez a tejer el punto cangrejo. De la misma forma. En cada espacio. Miren. Pasamos al espacio anterior. Traemos nuestra hebra. Y pasamos. ¿Sí? Pasamos al espacio siguiente. Perfecto. Pasamos al espacio siguiente. Traemos hebra. Y enganchamos. Muy sencillo. Pasamos al espacio siguiente. Traemos nuestra hebra. Y enganchamos. Y así vamos a continuar hasta completar toda nuestra vuelta. Perdón que está un poco duro acá. Ya está. Amarrado nuestro hilo. Perfecto. Perfecto. Puedo hacer el último aquí. Miren. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. Creo que es ahí. Esperemos que se esté viendo bien. Bueno. Me voy a adelantar. Para completar toda la vuelta. Ya regresamos. Bueno. Aquí ya llegamos al inicio. Vamos a soltar nuestro marcador. Y vamos a hacer el último punto en el marcador. ¿Sí? Miren. Es el marcador. Enganchamos. Y hacemos el último punto aquí en esta parte. Luego vamos a girar. Y simplemente pues vamos por aquí en dos hilos. ¿Sí? Que cojamos. Hacemos un punto deslizado. Y simplemente ya soltamos nuestra hebra. Y ocultamos nuestro hilo. ¿Sí? El hilo que nos sobra. Este hilo lo ocultan y listo. El otro lo vamos a ajustar bien. Y vamos a. Una de dos. Pegar el hilo. ¿Sí? Pegar la perlita. O la amarran con. El pedazo de hilo que tengan un pedacito de hilo. Yo no voy a hacer este pedazo. Este procedimiento. Simplemente. Ahorita voy a mostrar el resultado final. Recuerden que este modelo tienen que endurecerlo. Acá abajo en la descripción. Hay dos formas de hacerlo. Dos videos que pueden entrar en esos enlaces. Simplemente le dan clic en la flechita para ver la descripción. Ya regresamos para ver el resultado final. Bueno. Y este fue el resultado final de nuestros modelos. Si te gustaron no olvides dejanos un like. Que es muy importante. Un comentario. Tu opinión. Cuenta mucho para nosotros. A todos los comentarios les damos corazoncito. Los leemos. Y bueno. También que compartan este video en sus redes sociales. Con todos sus amigos. En todas partes. En Whatsapp. Y en todos lugares que puedan. Recuerden que también pueden seguirnos en TikTok. Víctor Hernández Cachet. Para que no se pierdan los adelantos que tenemos. Nos vemos en un próximo video. Los dejo con más y más videos en las pantallas finales. Chao pues. Es. Nos vemos en el próximo video.